...de manera estrepitosa, ¿por qué? Por una sencilla razón. Los músicos están a punto de ocupar sus lugares. Yo me retiro, ya me había retirado antes, pero quise volver. El calabal en Saray de Arte comienza en pocos instantes. Los acordes empiezan a sonar, las guitarras... Los cantantes están que arden. Todos son muertos, y está todo dicho. A disfrutar. Creo, quieren matarte, están, están dancievos. Tarde o temprano y sin fallar, las vas a pagar por el camino real. No podés dejar de fingir en esta vida, no podés vivir sin cargar tus mentiras. Tampoco podés huir así nomás, lejos del camino real. Tu muerte será lenta, te digo, es mi apuesta, aunque quisiera ser oponente. Cuando el maldito quiere ponernos para abajo, yo simplemente sigo con mi trabajo, sin disminución. Por el camino real. El camino real. El camino real. El camino real. El buen señor ha hecho mis manos fuertes y nutre mi inteligencia con sabiduría. Por eso pagan los ignorantes, escuchen bien, sabrán de la profecía real. Porque ponés los límites y obligas a odiar, actuar como un violento y matar por matar. Tanto tiempo ocultando que cultivabas odio en las penas para explotar a tu gente. Y también como víctimas de la tortura, la mancuta venganza, segura y sin piedad. La miseria y el horror golpean en tu cara. Ya me asististe para después lavarlas por el camino real. El camino real. El camino real. Cualquier cosa puede pasar y de hecho lo hace y deshace tus ganas de continuar. Pero es así, no se puede parar por parar, aunque hoy haya motivos que te vengan a perturbar. Tu muerte será lenta, te digo es mi apuesta, aunque quisieras ser oponente. Cuando el maldito quiere ponernos para abajo, yo simplemente sigo con mi lucha y sin disminuirme. Y acercando el revólver no vas a devolver el amor ni la felicidad que nunca tuviste. Fuiste al piste, naciste primero, pero después te moriste bien después. Por el camino real. Por el camino real. El camino real. Por el camino real. El camino real. Por el camino real. Rasta vive con amor en esta tierra santa, como un tigre bajo la hierba. Rasta ama la hierba que es la cura de las naciones. Rasta vive con amor en esta tierra santa, como un tigre bajo la hierba. Rasta ama la hierba que es la cura de las naciones. Quiere ser libre de las tribulaciones que atacan y confunden a todos. Rasta vive con cosas comunes, un azame al Cronombo. Rasta vive con amor en esta tierra santa, como un trama 맛있at. que nadie maldice no, más dura la batalla, más dulce la victoria, sí, hey, 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 Rasta Vive y Mabrada, que me cuentas, sí, con el Aital Vaital, pará, chao, eh, con el Aital Vaital Aital Galor, rasta vegetariano y me siento mejor, mango, cacahuate, coco y a la luz, jugos de fruta tomamos aquí, para toda la gente que no se quiera ir, guayaba, tamarindo y maracuyá, por ojos zapote y chirimosa. Xden Romero Rasta Vive y Mabrada D geme ruin kin es Y eso es lo que te vamos a decir, Galdemnit, si te gusta, quédate aquí, Galdemnit, y eso es lo que te vamos a decir, Galdemnit, si te gusta, quédate aquí. Este ritmo es mi tesoro, te digo reggae music, vale mucho más que el oro, los que se matan juntando vanidad, pronto el tiempo los destruirá, por eso te digo que... Galdemnit, y eso es lo que te vamos a decir, Galdemnit, si te gusta, quédate aquí, Galdemnit, y eso es lo que te vamos a decir, Galdemnit, si te gusta, quédate aquí, Rasta vive con amor en esta tierra, salta como un tigre bajo la hierba, Rasta ama la hierba que es la crua de las naciones, Quieres ser libre de las tribulaciones, que atacan y confunden a todos, cargando el mensaje de su maquedad y penas y lástias. Galdemnit, y eso es lo que te vamos a decir, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora van a cantar todos, ¿no Horacio? Long time. No escucho nada. Don't have mercy. No estoy sordo. Don't have mercy. ¡Cruto! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 Este ritmo es espectacular cuando con todos nuestros hermanos venimos a cazar a gozar y a cazar y también a cazar porque cuando cantamos en este ritmo no nos van a parar con cariños si te digo los niños para los grandes y los ancianos y los que no tienen ritmo ritmo es algo que debes sentir cuando por las venas te sentís morir no podes esperar y no puedes descansar pero te digo que ahora no nos van a parar la policía ni el ejército ni la armada porque te digo que ahora llegamos en una hermandad Dignidad, 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 dignidad. Gracias, es muy gracia. Pijín, pijín. Ahora sí. Ahora una canción para Nelson. Pijín, 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 pijín. Rafa. Ajá. Oh, qué placer ver a la parte caer. Oh, qué placer ver a la apartheid caer. Más de 25 años tuvieron preso a Nelson Mandela. Esto acelera la revolución. Y los obreros van a la huelga. Miles de obreros, no les importa la represión. Balas de goma, gases y latigos. Usa el racista de Sudáfrica. Pero sabe el tambalea. Y la insurrección se acelera. Y la insurrección se acelera. Se quiere, se quiere, se quiere. ¡Oh, oh, oh! ¡Se lastiga! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Aleja! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Aleja! ¡Ah, ah, ah! ¡Aleja! 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 África! África, 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 África. El espíritu bambata crece. En Soweto y Sharpiel. La lucha del minero se extiende por toda África del Sur. La policía baña el gueto con sangre. ¡Sí! ¡Sí! Desaloja la familia de sus chozas. Pero saben que tapalean. Pero saben van a caer. ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! Y vengo en el coche, en este estilo no hay donde. Desde el anfiteatro quiero ver si la gente responde. Elemental, unidad para lograr la fuerza con el efecto incondicional del... ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Guays! ¡Guays! ¡Guay! 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 Onsibuay Traeme un poquito de hierba, por favor Onsibuay Que me quiero sentir fuerte Onsibuay Traeme un poquito de hierba, por favor Onsibuay Que me quiero sentir aire En todo este tiempo De sufrimiento y dolor No es solo la hierba lo que nos comportó Algunos dicen que no está bien Pero matan, torturan, guerreran por eso Pero nosotros no dañamos a nadie En la creación Onsibuay Traeme un poquito de hierba, por favor Onsibuay Que me quiero sentir fuerte Si es igual Traeme un poquito de hierba, por favor Onsibuay Que me quiero sentir... Porque es Armageddon Time Este tiempo es de Armageddon Time Este tiempo es de Armageddon Time Un song long, 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 long Armageddon Time Armageddon Time Sabes que otro hermano muere esta noche La policía mata a otro dentro de su coche Recuerda elevar una plegaria allá Y solo él puede guiarnos Gailan Armageddon Time Este es Armageddon Time Este tiempo es Armageddon Time Este tiempo es Armageddon Time No peleemos, no peleemos entre hermanos Brades No peleemos, no peleemos entre hermanas Sistes No peleemos, no peleemos entre hermanos Brades No peleemos, no peleemos entre hermanas ¡Sister! ¡Ababajanay! Te amamos ¡Ababajanay! Te amamos ¡Nuestro padre! ¡Ababajanay! Te amamos ¡Nuestro padre! ¡Ababajanay! Te amamos ¡Nuestro padre! ¡Nuestro padre! ¡Un aplauso para la gente! ¡Fity people them! Bueno, ahora vamos a tocar otra canción nueva que nosotros le decimos cariñosamente Jimmy Jimmy ¡No! Esto es así ¡Es muy duro! ¡Hay que sobrevivir! Carne de cañón para cualquier rebelión puede ser si no estás con cuidado en esta situación tu rebeldía van a utilizar los que se ocultan tras las palabras un ya un ya un propósito, un destino es volver a donde salimos un ya un propósito, un destino y el Asia y nos ilumina el camino y seguimos y salimos de la bodega pero no nos parecemos a Diego de la Vega hasta en boca no luchar por nada no luchar por nada y aguantar insultos y salivadas del sistema de la sociedad que nos explota y luego nos margina pero hoy no seguirán hay una barricada y no pasarán Jimmy 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 ponme el micrófono y deje de poder todas esas bandas que tienen promoción no tienen emoción ni corazón ni razón Jimmy 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 se me combina que quiero crecer y vas a ver lo que va a acontecer sobre tus espaldas vamos a caer muy duro pero es así para sobrevivir para sobrevivir el gato atrapó al ratón y se lo va a comer mucho tiempo jugaste pensando que no iba a terminar tu tiempo se acabaron correrías y persecuciones el gato atrapó al ratón y ahora todos miran nadie acota más porque para todos es un placer ver al gato comer y cuando agarro en el micrófono y no tengo que decir igual que yo lo agarro para sobrevivir hay ciertas situaciones que nos llevan a mentir y las aceptamos para sobrevivir vinimos a buscarte y no vamos a mentir porque esta vez no nos podemos arrepentir no es que creamos que tengamos la razón pero es que ya no nos queda otra opción es muy duro pero es así para sobrevivir para sobrevivir para sobrevivir Jimmy 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 a Jimmy a llame el micrófono dejen de joder todas estas bandas que tienen promocion no tienen emoción ni corazón ni la razón Jimmy Jimmy a Jimmy a Jimmy a llame mi vida que quiero crecer y vas a ver lo que va a acontecer sobre tus espaldas vamos a caer en la boda y después de la bronca viene la tristeza de saber que hoy en tu mesa no hay comida que comer dolor y impotencia astragante a la garganta amanece en la cabeza y una herida que acesa sangra pensamientos sangra movimientos un pura momento que no hemos olvidado no hemos olvidado están aquí con nosotros presente acompañándonos y me pego hasta la madre en el día del cumpleaños porque hay que perdonarlo si ha hecho tanto daño que la arance la paga que la paga le duele que lo que te lo sabe lo que duele el látigo cuando estás abajo por haber herido por haber herido por haber herido a quien tanto amabas por haber disparado contra tu hermano ahora corre solo entre los lobos que te corren y aúlla esperando para devorarte por las malas situaciones que has cometido Jimmy Jimmy A Jimmy A en mi micrófono y el jeje de joder todas las bandas que tienen promoción no tienen emoción ni corazón ni la razón Jimmy Jimmy A Jimmy A Jimmy A Dame tu vida que quiero crecer y vas a ver lo que va a acontecer sobre tus espaldas vamos a caer con ella con ability un proceso el es tu nombre sincera de donde creció la hierba juan fumar antes de morir yo quiero me quiero cante mi canción de Jackson del Guantanamera, guajira guantanamera, suben los barinos, guantanamera, guajira guantanamera, y te compré un cucurrucho de maní, porque después te podés arrepentir sin colaborar conmigo, guajirón, guajira guajirón, lo demás no existe, guajirón está rico, está fino, guajirón latino, por tu mal comportamiento, tú te vas a arrepentir, ni caro vas a pagarme a mí, lo que me hiciste sufrir, por eso llorarás, llorarás, sin nadie que te consuele, y así te darás de cuenta, que cuando te dejan duela, llorarás, llorarás, sin nadie que te consuele, y así te darás de cuenta, que cuando te dejan duela, llorarás, yo era un hombre sincero, yo soy un hombre sincero, de donde crece la hierba, de donde creció la cual, y antes de morir yo quiero, antes de podrirme quiero, conté mi canción de guerra, mi canción de guantanamera, digo yo digo, guajira guantanamera, sube con cariño, guantanamera, guajira guantanamera, mijo con cariño, guantanamera, sube con cariño, huirón latino, mal de caminar, en el cielo y bordeo, diciendo mi canción de guantanamera, y estoy aquí, dibujo con cariño, uff la acción grúa, y tejados de contra��, LIARGO, muertos con cariño, y todas las lleifas que no se han casado, tanами Però, muertos con cariño, y esto me ha ido y la nueva vaga entreahà, Hijo nuestro, corriendo al río Hijo nuestro, pero no pasión Canta el animal, por su licenciación Canta el animal, por su licenciación Es una puta vacía Y no tiene que saber nada más de vos No, no Au, au, au Samarra en la sarra, reclacete Como, mi mano al lima, en el final de la parra Como, mi mano al lima, con si Mi tibuta linda, cristal, chalice Chalice, no es malicia Chalice, chalice Ay, hello, I see you on TV, on station Colombia Sometimes you smile, you jump to high I tell you you can bang your head against the sky I see you on TV, on station Colombia Sometimes you smile, you jump to high I tell you you can bang your head against the sky I see you on my head Como lo bate, que rico el chocolate Me esperaras por la gringa, me maté Como lo bate, que rico el chocolate Me esperaras por la abuelita, me maté Pum, chacala, calica Bum, bum, bum Hoy todos tus muertos y rockean el salón Pum, chacala, calica Verete conga, que no se apague la meloca Grita, resonga, no se acabe la meloca Grita, resonga, no se acabe la meloca La negrita, resonga, no se acabe la meloca Que no se acabe la meloca La negrita, resonga, no se acabe la meloca Vene, 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 vene ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Chao. Ahora viene, sí. Ahora vamos a tocar otra canción nueva. Que se llama Asesinos Profesionales. Un amor sincero nunca se puede perder. Yo lo digo así, un amor sincero nunca te va a traicionar. Créeme, un amor sincero nunca se puede olvidar. Seguime a mí, un amor sincero nunca se va a detener. Porque son asesinos profesionales, se entrenan, se entrenan para asesinar, matar a gente indefensa, aunque no haya hecho ningún mal. Respiadados y con resentimiento salen a esperar que la oportunidad se presente de descargar sus armas. Una y otra vez contra gente indefensa de la población. Porque es su cultura caer en la locura y arrastrar a quienes no se sepan agarrar. Arrastran y arrastran y arrastran hasta la miseria, hasta la desesperación. Cómo ya en ti, cómo ya en ti, cómo ya en ti, cómo ya en ti. Chalo, chalo, chalo Un amor sincero nunca se puede perder Te lo digo así Un amor sincero nunca te va a traicionarte Un amor sincero nunca se puede olvidar Seguime a mí Un amor sincero nunca se va a detener Son asesinos profesionales Se entrenan, se entrenan para asesinar Matar a gente indefensa Aunque no haya hecho ningún mal Vesteadados y con resentimiento Salen a esperar Que la oportunidad se presente De descargar sus armas, descargar Una y otra vez contra gente indefensa De la población porque es su cultura Caer en la locura y arrastrar a quienes No se sepan agarrar Chacha, chacha, chacha Chacha no me deja, no me dejará Chacha no me deja nunca más Chacha no me deja, dejará que caiga Chacha no me deja, no me dejará Asesinos, asesinos, asesinos Asesinos, asesinos, asesinos Asesinos, asesinos So way, ay ay ué Kill a some, kill a some, mill a some Why tonight? Well, well See la some, kill a some Kill a some, why tonight? Well, hey Kill a some, kill a some, kill a some Why tonight? Tonight en la CIA y no me dejan. ¡Nada! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias buttare! ¡Gracias! ¡Gracias! De secundario, un rocker, un empresario Y si hace un año que no me baño No creo que te vaya a importar Porque no soy una oveja de tu rebaño Subo para arriba y bajo para abajo Conmigo sin mi guayente ahora los cantos Estás contenta cuando rezas No te metas conmigo Porque me mandas gracias y alabanzas Al Señor que me olvidé Chala, lo va a ir Chala, lo va a ir Porque son churas y te van a castigar Porque son churas y te van a castigar Con nuestro alma espiritual Que ya Pakalima la harerá ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, ahora viene una canción de amor Y a veces pasa que cuando uno ama a una persona Y cree que ama a una persona Esa persona no lo ama a uno Entonces uno tiene un problema Pobre uno que siempre tiene problemas Por eso esta canción Dice, sí Si tú dices que me amas Porque luego me engañas Y con otro Tú te vas Porque si la sabes tiene sus nidos Tú me echas al olvido Fingiendo no acordarte de mí Y yo Que mi amor fue tan sincero Que por ti casi me muero Cuando me dejaste Soledad Porque mis miradas son de fuego Porque por ti me muero Y no te puedo Y yo tocar Porque si la sabes tiene sus nidos Tú me echas al olvido Tú me echas al olvido Tú me echas al olvido Tú me echas a morir Para atacar el sol Si, si tus besos son de seda ¿Por qué besas a cualquiera que te arrule y nada más? ¿Por qué, si las aves tienen sus nidos, tú me echas al olvido fingiendo no acordarte de mí? Si, si tú dices que me amas Porque luego me engañas Y con otro, tú te vas Y yo, que mi amor fue tan sincero Que por ti casi me muero Cuando me dejaste la soledad Si, si... Bueno, espero que les haya gustado esta canción Y ahora, bueno, ahora nos vamos a retirar Nos vamos a ir porque no se puede tocar hasta muy tarde y... Bueno, todo llega a su final alguna vez Entonces, antes de irnos, quiero pedirle una sola cosa Si todos pueden cantar o todos podemos cantar juntos El cuero tan lindo Que dice así Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete, rompo el ojete Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Ocho, el culo se abrocho Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Nueve, el culo se juegue Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Diez, la bátenlo bien Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Once, el culo del once Seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce Doce, ¿quién te lo coce? Siete, ocho, nueve, diez, ocho, doce y trece Que te parece Si la pica no crece Y el reloj siempre da las trece ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si la meca no crece? El reloj siempre da a las trece Tu hija desaparece Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece si la meca no crece? El reloj siempre da a las trece Tu hija desaparece Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? ¡Alej! 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 ¡Muchas gracias! ¡Facen! ¡Está ahí! ¡Uye! ¿Quieren más todos tus muertos? ¿Quieren más todos tus muertos? Entonces, pide más, que te lo voy a dar, pide más, pídelo sin temor, pide más. Pide más, pídelo sin temor, pide más, pídelo sin temor, cho. Oye menina, pide menina, pide que pide que yo enseguida te lo doy, lo que tú quieras de mí, enseguida te lo doy, todo lo que tengo es tuyo, me dicen el toma doy, porque yo no me cansaré de dar, si tú no te cansas de pedir, lo que tú quieras de mí, te lo doy, donde lo quieras, como lo quieras, para ponerte a gozar, pide más, que te lo voy a dar, pide más. Acá está el muerto otra vez, cho. Pide más, que te lo voy a dar, pide más, pide más, así, vamos. Evo, 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 Evo Ahora, una canción para todas las gales, para todas las chicas, señoritas, madres, abuelas, amigas, compañeras, amigas, amigo amor, o cariño. Esta para ustedes. Big up, mamá. Big up, guapo. Que abdominales, grosso. Esta para todos ustedes. Big up, guapo. Cuando me consume la mente, mi cuerpo inquieto te busca. Big up. Dando vueltas en una cama vacía y sucia. Dando vueltas. Ahora sí. Sé que no vas a volver, sé que no, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver a esa cama. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sé que no vas a volver, sé que no, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver a esa cama. El que toca el fuego se quema El que busca el demonio lo conoce El que toca el fuego se quema El que busca el demonio lo conoce Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a esa cama Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a irse jamás No vas a volver a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez No vas a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez Sé que no vas a volver Aunque te pase el tiempo yo nunca te olvidaré Me quiero mami, te recordaré Escribo tu nombre en la pared Yo te tuve alguna vez, lo sé Digo que fuiste mi guía Y ahora doy vueltas sin sentido Ya no te tengo, ¿qué más puedo perder? Ya no me importa, nada me importa Solo te recuerdo hasta que me muera Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a irse jamás Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a irse jamás Gracias por ver el video